¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo algo un tanto diferente y es que vi... últimamente he estado más obsesionada con youtubers que booktubers de hecho hace mucho tiempo que no veo nada relacionado con booktube así que he empezado a conocer más el mundo de los youtubers que antes no conocía y sobre todo acerca de estas como... cosas de belleza no sé, Zoela y otros nombres que en este momento no recuerdo pero muchas personas que están relacionadas como con belleza y típico que hacen estas rutinas de la mañana, de la noche del verano, lo que sea y luego por alguna razón me encontré con la existencia de una rutina de lectura que es como básicamente todo lo que yo hago antes de leer, como toda la preparación previa porque yo por lo menos hago algo, me gusta hacer cosas antes de comenzar a leer así que sí, pensé en mostrar y compartirles esto y sí, comencemos bueno, primero, obviamente, tengo que escoger un libro que en verdad para mí es la parte más difícil porque nunca sé qué es lo que quiero leer, a veces sí, pero la mayoría de las veces como que estoy 30 minutos mirando mi librero esperando que me llegue algún tipo de inspiración eventualmente me llega y saco ese libro que me dan ganas de leer y por ahí comienza todo, con ese libro que te eligió y tú elegiste luego voy a la cocina porque es un requisito tener algo para tomar mientras leo ¿por qué? se preguntarán, no sé, en la respuesta pero no sé, en días calurosos como este me hago algo fresco como un rico smoothie de plátano con frutilla lo meto a toda la batidora y lo bato bueno, en verdad la batidora bate, yo miro, pero yo presiono el botón y ahí está mi cara de mmm, ya mismo ti ya estoy yo saliendo de la cocina, pero ¿por qué tengo una cámara? ¿por qué paso 3? me gusta sacarle foto a los libros que estoy leyendo en ese momento los modelo, les busco un buen ángulo y luego subo estas fotos a alguna red social para mostrarles a ustedes qué es lo que estoy leyendo y ahí estoy yo, sentándome como una dama y la aplicación que uso es obviamente Goodreads porque me mantiene extremadamente ordenada y me recuerda qué es lo que estoy leyendo porque a veces se me olvidan los libros que estoy leyendo y bueno, lo que hago acá es generalmente busco el libro que estoy actualmente leyendo Marco, que estoy actualmente leyendo ese libro para informarles a ustedes qué es lo que estoy actualmente leyendo y luego escribo algún tipo de estado para informarles a ustedes nuevamente qué es lo que estoy actualmente leyendo y finalmente, obviamente, busco un lugar donde sentarme a leer que generalmente es mi cama, aunque no me gusta porque supuestamente el cerebro asimila la cama como relajación entonces muchas veces cuando leo me relajo pero no sé, yo soy ruda y lo hago de todas maneras y sí, luego me acomodo en la cama y comienzo a leer este buen libro bueno, en verdad, espero que sea bueno porque estoy recién comenzándolo y sí, eso es todo por el día de hoy muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado el video y que me dejen saber abajo qué es lo que hacen ustedes antes de comenzar a leer un libro si es que hacen algo o simplemente soy yo la rara que hace cosas y si que son booktubers también los quiero invitar a hacer el video y que me dejen el link abajo porque igual es súper entretenido de grabar y no iba a leer en este momento pero aún así quedé con un smoothie en mi mano así que sí, eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo adiós